¡Hola! En este video te voy a mostrar unas hermosas ideas para decoración de San Valentín. Miren qué belleza, los colores rojo, rosa, blanco y aquí hasta le agregaron más. Miren este plateado, plateado, metálico, se ve precioso. También le pusieron aquí como unos morados. Miren qué belleza, unos besitos, love you more. Miren aquí globos, hasta globos con letras, globos de corazón, globos normales, globos con besitos. Miren qué hermoso. Cualquier rinconcito de tu casa lo decoras. Depende en esta ocasión es de San Valentín, que las chimeneas se decoran de Navidad, pues de San Valentín también. ¡Ay! Miren como una, tipo como una corona, ¿no? Así, puro globito de colores, de corazones. ¡Qué bonito! ¡Uy! Globos rojo y plateado. En un lugarcito de la casa, junto a una cortina, a una mesita con una plantita. Mira, I love you. Miren este. Estas cajitas decorativas que, pues ahorita de San Valentín, love. Pero también le puedes poner otros colores. Aquí, en esta decoración de San Valentín, es un rojo, un poco como oscuro, un rojo normal, un rojo oscurito, con dorado. ¡Miren qué bonito! ¡Ay! ¡Qué belleza! Globos de corazón. Estos globos, vean, bien chiquitos. Bueno, sobre todo estos, bien chiquitos y bastantes en todas las letras. Bien tupidas las letras de puros globos. ¡Qué hermoso! Miren este corazónzote lleno de globos, también de diferentes tamaños. Primero ponen los grandes y después van colocando de un tamaño más pequeño. Y miren qué hermosura. ¡Ay! También con plantitas, con tul. Con la palabra love en medio. Miren qué belleza. Ah, este también como en una fiesta. Es un corazón. Pero aquí ocuparon otros colores. No el rojo, no el rosa. Bueno, el rosa sí, pero muy bajito. Ocuparon más el dorado, el coral, plantita verde. Es cuestión de gustos, de la decoración, como los colores que vayas a ocupar. Ah, y ella claramente se ve que le gusta el rosa. Miren, aquí están construyendo este corazón. ¡Ay, pero qué bonito! ¡Ay! Con los bebés perritos. ¡Miren qué belleza! Globos de corazón. Yo creo que cumplen años en San Valentín. Estos hermosos bebotes. ¡Qué hermosos globos! Estos perritos tienen el carácter tan dulce, tan lindo. ¡Ay! En morado con plateado. ¿Cómo ven? ¡Qué bonito! Es como tu color favorito, pero con corazones para San Valentín. Miren qué hermosas son las niñas con sus vestidos de tutú, sus mochilas. ¡Ay, qué curioso! Ella vestido rojo y mochila rosa y ella al revés, para no andar completamente en un solo color. Su vestido rosa y su mochila roja. Y miren qué belleza. Acá las letras, los globos con besitos. ¡Mua! ¡Ay, qué bonito! Miren aquí. Labios. Esto es como un lugar para tomarse fotos, ¿no? Como que... Aquí está todo listo para tomar diferentes personas fotos. O tú, un rinconcito en tu casa que lo pusiste así de decorado. Y te vestiste también con besitos. Falda roja. ¡Qué padre! ¡Ay, qué belleza! La mesa. ¡Ay, aquí van a comer las niñas! Las mochilas. Miren arriba. ¡Love! ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Love! ¡Kiss me! Lo unas letras. ¡XO, XO! ¡Goodbye! ¡Qué bonito! Yo espero que les gusten mucho estas bonitas ideas.